Para agosto, el departamento de Santander completó 21 semanas en brote de dengue y con tendencia creciente. A la fecha se han reportado 5.008 casos de esta enfermedad para una incidencia de 224,3 por cada 100.000 habitantes. Es decir que el departamento superó la incidencia nacional que es de 196,9. Y haciendo un comparativo al año anterior, 2022, de la misma semana epidemiológica se registraron 1.020 casos de dengue y 21 de dengue grave, evidenciando un incremento en la notificación para dengue de 382 por ciento y para dengue grave del 329 por ciento. El funcionario agregó que los municipios con mayor reporte son Bucaramanga con 1.538 casos, seguido de Piedecuesta con 750, Florida Blanca 754, Girón 595 y Barranca Bermeja con 111 contagios. Hacemos un llamado a los secretarios de salud de los diferentes municipios y alcaldes de todo el departamento con carácter de urgencia para efectuar acciones estrictas de vigilancia, prevención y control para evitar los contagios y situaciones de mortalidad y detener el brote del dengue en nuestro territorio. Los grupos de edad con mayor aporte de esta enfermedad son los adolescentes con el 23 por ciento e infancia con el 22 por ciento respectivamente. Es importante resaltar que los depósitos predominantes para la reproducción del zancudo transmisor son los tanques bajos y algunos elementos que se dejan en los patios y pueden acumular agua. La Secretaría de Salud Departamental y el programa de enfermedades transmitidas por vectores en el marco de la mitigación de riesgo frente al brote por dengue que enfrenta el departamento, allí se han realizado 71.991 visitas a los entornos del hogar, laboral, comunitario, institucional y educativo en 52 municipios.